Y es más, y tres tonturas, acá va para el tema de alguien, soy yo Así lo bailo yo, con la punta de los pies, y así lo muevo yo, y lo va a volver a hacer Así lo bailo yo, con la punta de los pies, y así lo muevo yo, y lo va a volver a hacer Al menear mi cuerpo, lo hago con sabrosura, al mirar tu cuerpo mami, me lleva a la locura Al menear mi cuerpo, lo hago con sabrosura, al mirar tu cuerpo mami, me lleva a la locura Así lo bailo yo, con la punta de los pies, y así lo muevo yo, y lo va a volver a hacer Así lo bailo yo, con la punta de los pies, y así lo muevo yo, y lo va a volver a hacer Muévelo, muévelo con sabor, que así lo bailo yo Muéve, muévelo con sabor, que así lo vuelvo yo Muévelo, muévelo con sabor, que así lo bailo yo Aratau, 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 aratau Rolando Ritmo Catracho Maldita traición que me hace beber esta copa de odio, de sangre y rencor No quiero beberla, pero este dolor me obliga a tomarla Que feo se siente ver a tu mujer en brazos de otro que dice querer Quisiera frentearlo y hacerle pagar por lo que me hizo Acompañe a mi amigo en este dolor, sirva así un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella, ella se fue y de mi seguro Lo más triste es que el amo, yo la sigo amando Y si quisiera verla, no lo vuelvo a hacer, mil razones Yo tengo hoy para olvidarla, pero el corazón no quiere ser de ella Ritmo Catracho Los hermanos Arriola ¡Yes! Oh! Y una vez El doctor Alisabjuala Alisabjuala ¿Qué qué hay que hay? ¡Magulupatina! Magulupatina ¡Magulupatina! Magulupatina 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 Luguchilé Interna Lugun Magulupatina Magulupatina No buscine y penanudia ¡Allí! ¿Y quiénes son? ¡Los hermanos Ariola! ¡Los hermanos Ariola! ¡Los Ariola! ¡Los Ariola! ¡Los Ariola! ¡Los Ariola! Ritmo Catracho